¡Suscríbete al canal! Que no eres mejor que yo, quisiera hacer unas preguntas y que sincero seas hoy ¿Cómo puedes ver a tu pueblo batallar? ¿Por quiénes besas cuando a ti te toca dormirte? ¿Qué es lo que ves al mirarte al espejo? ¡Orgulloso estás! ¿Cómo puedes dormir mientras otros lloran? ¿Cómo sueñas sabiendo que a su hijo ella tuvo que enterrar? ¿Cómo puedes caminar con frente en algo? Si ni siquiera puedes a los ojos ver y responder Maduro escúchame, tú fuiste un chico solo Tú fuiste un chico solo ¿Cómo puedes decir que nada falta acá? No somos ciegos, lo vemos ya Mientras el pueblo está en las calles Y no te importa que corra sangre ¿Cómo pretendes que nos salgamos a protestar? ¿Cómo pretendes que el mundo no oiga qué ocurre acá? Ya puedo imaginar lo que sí le atiende para decir Mucho lograste aquí Un pueblo infeliz Un pueblo infeliz ¿Cómo puedes dormir mientras otros lloran? ¿Cómo sueñas sabiendo que a su hijo ella tuvo que enterrar? ¿Cómo puedes caminar con frente en algo? Si ni siquiera puedes a los ojos ver y responder ¿Cómo puedes caminar con frente en algo? Si ni siquiera puedes a los ojos ver y responder ¿Cómo duermes esta noche? ¿Cómo puedes erguido caminar? Maduro escúchame, tú nunca hablarás conmigo Bueno gente de YouTube, este fue un cover traducido al español de la canción Dear Mr. President de Pink La canción original se las dejo acá Esta solamente fue una traducción no completamente literal de la canción O sea, tuve que adaptarla a lo que está pasando actualmente acá en Venezuela Si puedes por favor comparte este video que no se quede aquí Compártelo internacionalmente O sea, si tienes alguna persona que vive en España, que viva en Colombia, que viva en Panamá Que sepa lo que está ocurriendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video